La joven escritora Han Ji regresa de vacaciones para descubrir que sus amigos han vendido su casa. Desesperada por recuperarla, se ve envuelta en un enredo sentimental con el nuevo dueño de Full House, el famoso actor Lee Jong, con quien está a punto de vivir una serie de aventuras inesperadas. Casa Llena, lunes a viernes, 5 de la tarde. Por Mexiquense TV. Casa Llena, lunes a viernes, 5 de la tarde.